Y hablando del condado de Miami, David, hoy tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de ese condado, el señor Carlos Jiménez, sobre el tema del estado de emergencia y su reacción sobre el tema. Esto me dijo hoy en Éxito 107. La semana pasada yo tuve una reunión y hablé con la persona de lo que es Mosquito Control, que tenemos un departamento, parte de un departamento de obra pública, que es parte de lo que es Mosquito Control, que hemos tenido por muchos, muchos años aquí. Aseguramos que teníamos el dinero necesario para empezar a eliminar los mosquitos, que son los que son peligrosos, que pueden transmitir esta enfermedad. Sabía que eso iba a ser un tema y por eso que ya estamos preparados para esto y también tenemos los recursos necesarios para hacer mucho más agresivos, si tenemos que hacer más agresivos. Y el alcalde me reiteró, hizo mucho énfasis en términos de lo que había dicho el director de ese departamento de control de mosquitos previamente, que la batalla la tiene que dar toda la comunidad, sobre todo evitando que haya agua estancada, porque ese es el lugar donde se reproducen a gran velocidad los mosquitos. Le digo bienvenido al médico infectólogo Carlos Torres Viera, señor, un gusto tenerlo acá. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Capítulo 1. Está tranquilo en términos de las medidas que se anuncian aquí, lo que se dice el agua estancada, el peor enemigo por ahora potencialmente. Correcto. Y sí, yo estoy seguro que es muy posible que nosotros aquí en los Estados Unidos vamos a ver casos incluso autóctonos, es decir, adquiridos en la Florida o adquiridos en los Estados Unidos, pero yo no espero una epidemia como a los niveles de lo que se está viendo en Latinoamérica. por las acciones que se están tomando, por las condiciones en las que vivimos. Pero, indudablemente, ese punto que tú acabas de señalar, de que parte de la comunidad tiene que ser responsable de participar en la lucha contra el mosquito, es fundamental. Es fundamental allá y es fundamental acá. Hablando de allá, ahora esta novedad, por ejemplo, de la transmisión por transfusiones de sangre. ¿Uno, le sorprende? ¿Dos, le parece dañina la decisión de Brasil de no haber comunicado eso más rápidamente? Bueno, con respecto a las sorpresas, no me sorprende. Cuando uno adquiere el virus por la picada de mosquito, ocurre lo que nosotros llamamos la viremia, que es decir, el virus se disemina por el cuerpo y eso es a través de la sangre. Ese periodo de viremia es lo que hace que otro mosquito que no esté infectado, cuando te pique, adquiera la infección. Ese periodo de viremia puede durar hasta 10 días. Y durante todo ese periodo, si yo doy transfusiones, si yo dono sangre, yo puedo transmitirlo, sobre todo si no lo estoy chequeando. Para los países con enfermedad endémica es un problema, porque todo el mundo estaría a riesgo. Y recordemos que el 80% de los pacientes con zika no desarrollan síntomas, pero van a desarrollar viremia. Entonces, va a ser muy difícil controlarlo. Para el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, es quizás mucho más fácil, porque tú nada más tendrías que hacer el chequeo de quién viajó y rechazar simplemente esos donantes que viajaron en las últimas dos o tres semanas. Y entonces te evitas ese problema de la viremia. Entonces, no es sorprender. Lo que sí no es lógico es no compartir data. Si uno está luchando contra una epidemia, es fundamental compartir la data entre investigadores. Y entonces, las mezquindades o lo que yo quiero reportarlo, y lo que no sea tú el que lo reporte, no deberían existir. En las estadísticas, cuando ocurre algo que va completamente opuesto a lo normal, se le llama aberración. Cuando hablamos, por ejemplo, de la transmisión sexual, que hasta ahora solo hay un caso mencionado en Estados Unidos, y prácticamente no hay información de otros lugares, ¿se puede considerar así, que esto es algo completamente fuera de la norma, y no una preocupación grave, digamos, en términos de forma de transmisión? En este caso, es más desconocimiento. Yo sigo pensando que lo fundamental aquí es la transmisión de mosquitos. Una epidemia a estos niveles, a estos números que se están dando, no se da a través de la transmisión sexual. No es la dinámica de una epidemia de transmisión sexual en un corto tiempo hacer esta explosión. Entonces, indudablemente, el mosquito es lo fundamental. Lo que estamos aprendiendo, y había dos casos, uno en el 2004, uno en el 2008 y uno en el 2013, que sugerían que el virus se puede concentrar en el semen. Uno fue un investigador norteamericano que estuvo en Senegal y regresó, hizo un cuadro compatible con Zika, después la esposa hizo un cuadro similar sin haber salido de los Estados Unidos, y se le hizo el diagnóstico. El otro es un paciente de Tahití, durante la epidemia de la Polinesia, que también hizo un cuadro similar al Zika, y dos semanas después hizo un cuadro donde había sangre en la esperma. Y cuando lo evaluaron tenía Zika, o sea, dos semanas después de haber hecho el cuadro agudo. Entonces, sabíamos que podría haber esa posibilidad. Lo que pasa es que desconocemos. Es muy difícil determinar eso en una epidemia como en Brasil o en Latinoamérica. Es mucho más fácil aquí cuando te llega una persona, y hace un cuadro de Zika, y no ha viajado, entonces tú empiezas a preguntarte, ¿cómo fue esto? Y no hay mosquitos alrededor que lo puedan explicar, entonces tú empiezas a buscar alternativas. Entonces, claro, vamos a ver más casos, pero el grueso de la dinámica de esta epidemia es transmitido por mosquitos. Tal vez esto ya se lo he preguntado en conversaciones previas, pero una amistad me decía, tengo gente que viene de Colombia, ahora ni me le voy a acercar, porque pueden estar con el famoso Zika ese. No se transmite de esa manera. No, no. Esa es una cosa que a veces la gente tiene la confusión. La gente piensa que si yo tengo Zika, y estoy aquí, y me pica un mosquito, y ese mosquito después lo pica usted, entonces usted va a adquirir Zika. El mosquito tiene un periodo de incubación a su vez. Un mosquito que no está infectado, pica a una persona infectada, y tiene que pasar, en un promedio, dependiendo de las temperaturas, un poco más o menos, pero 10 días para que ese mosquito logre transmitir eso a otra persona. Entonces, el problema, yo diría, de alguien que me visite y tiene Zika, no es que me lo vaya a transmitir a mí, lo que tú tienes que asegurarte es que tú no tengas mosquitos, que después infecten a esa persona, y 10 días después empiecen a transmitir la enfermedad en tu hogar. O sea, eso sería una responsabilidad entonces tuya, de que no adquieran la enfermedad. Claro. ¿Mencionaba dos, tres semanas para lo de, por ejemplo, donaciones de sangre? Sí, el periodo de viremia es alrededor de 10 días. Entonces, uno diría, bueno, por lo menos dos semanas. A veces lo hacen con otras enfermedades. Por ejemplo, pacientes que han ido a zonas maláricas, no se les permite donar sangre por un periodo de tiempo, porque uno sabe que también puede transmitir malaria y no tener sintomatología en ese momento. Entonces, eso se puede hacer perfectamente aquí. O sea, que yo no pienso tampoco que el problema de la viremia sea tan grave para los Estados Unidos. El problema puede ser, por ejemplo, si sería que pudieras encontrar uno que otro caso, por ejemplo, esta persona que lo obtuvo por transmisión sexual, que no tiene ninguna información de viaje y dona sangre, y nadie ha identificado que tuvo sí que esa pudiera transmitirlo. Pero para la mayoría de la gente que es viajero, simplemente con hacer el screening, o hacer evitar que la gente que haya viajado en los últimos, por decirte, un mes, done sangre, no debería haber problema de... ¿Vacuna en el horizonte? Ahí va... ahorita tenemos... Eso, por supuesto, se va a trabajar, porque ahora se ve la importancia de este virus. A lo mejor no es una vacuna para aplicación masiva de todos los individuos, pero para aplicación selectiva por los costos. El virus es un familiar del dengue y hay mucha experiencia con la vacuna del dengue. De hecho, se acaba de probar una vacuna para dengue que está empezando a utilizarse en México. Entonces, claro, se va a empezar a trabajar intensamente eso. Sería mucho más fácil, porque este no tiene varios tipos, lo que nosotros llamamos serotipos, como tiene el dengue, que tiene cuatro, sino que este sería uno solo. Entonces sería mucho más fácil de generar una vacuna. Pero eso va a tomar unos años. Eso no es un proceso rápido, es un proceso bastante prolongado, porque tienes que desarrollarlo, y después hacer el testing de la vacuna, y eso lleva tiempo. Cierro con algo que también se ha mencionado en estos días, pero la pregunta sigue dando vueltas con respecto a estos mosquitos genéticamente modificados, que han sido utilizados hasta ahora solo en forma experimental, y dicen que tienen un porcentaje alto de efectividad para eliminar a los mosquitos malos. ¿Cómo funciona y qué tan realista es que eso se transforme en algo a gran escala? Mire, funciona, hay distintos métodos que han utilizado, pero uno de los métodos, por ejemplo, es que básicamente produce un mosquito que no es capaz de madurar a su forma adulta, y entonces disminuye la producción de... Pues la otra manera es, hay otra prueba donde es un mosquito que transmite una bacteria y que la bacteria inhibe que el mosquito pueda requerir el virus. Entonces hay diversos mecanismos que se puede utilizar. Siempre la incertidumbre que existe ahí es que no vayamos a crear un problema peor que lo que queremos resolver. Exacto, o que cuando tú destruyes un mosquito que está ocupando un ambiente ecológico, tú puedes permitir la entrada de otros mosquitos que pueden ser peores, ¿o no? Entonces esa es la gran controversia y la controversia ética de que los mosquitos realmente, en realidad, aunque nos molestan mucho, cumplen una función de alimentación para otras especies. Entonces que puedas generar un problema de equilibrio ecológico, y eso es lo que notamos claro. Un placer tenerlo acá, doctor. Gracias por la invitación. Muy amable. Paréntesis al regreso.